¡Venga, veaí! ¡Venga, veaí! ¡Venga, veaí! ¡Venga, veaí! Vengo a la cuarenta y cinco que me va a quedar mi abuelo Ya tanto palma de edad de hueso le vamos a volar ¡Eh, revisen las oficinas! No hay que dejar nada aquí Salsas y cristales salen en el calculador Y las máquinas describen Y a ver ya las canjas fuertes Pero el fin viene también Billetes al contado, cheques al portador Y tarjetas de bananes Que no me haces de que el doble Que intenta para no respire Se arrusta No se vaya a desmayar Que me callen ese niño Póngale un tapón en la boca Que nos lo diga bien Que volará que nos viene a cañar Y ese es un asalto chido Ya que las carteras ya ¡No los oigo! ¡Aguan! 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 ¡Juan Salcedo en la batería es ... ¡Joder! ¿Cómo es? ¡Joder! ¿Vendiel Ventura en la Lira es? ¡Joder! El león en la guitarra es Y yo soy Y ustedes son A huevo, aquí todos somos culeros Venga, vean y dice Y este es un asalto chido Saquen las carteras ya Váguense los pantalones Que los vamos a bascular Mira bien, los vamos a bascular Órale güey, los vamos a bascular